¿Sale a la luz cosas que Irina Baeva haría antes de conocer a Gabriel Soto? Si quieres enterarte de esto y más, quédate conmigo hasta el final del video. Bienvenidos a Famous Klaus Up. Dicen que todo comenzó cuando las personas se enteraron que ella sería la otra de Gabriel Soto. Cuando aún el actor tenía una familia, ahí Irina comenzaría a ser señalada, aunque ha intentado dejar una buena impresión frente a los medios. Pero bueno, eso es otro punto. Lo que te vengo a comentar sobre Irina es que desde muy joven a ella le ha gustado el mundo del espectáculo y quería estudiarlo. Sin embargo, sus padres le dijeron que buscara algo un poco más serio. Por lo que decidió escoger periodismo, sin embargo, sus sueños seguían intactos porque a ella le gustaba la actuación y vio algunas telenovelas mexicanas que la inspirarían para seguir este sueño. El tiempo pasa y ella escribe un correo al Centro de Educación Artística de Televisa para saber si la podían aceptar, ya que ella era rusa. Y le dijeron que sí, por lo tanto tomaría la decisión de dejar su país para irse a México. Hay que resaltar que ella aprendería a hablar en español viendo novelas de México. Para ese entonces su familia no podía pagarle un viaje, ni mucho menos ayudarla con los gastos que tendría en México. Por lo tanto, ella quiso buscar como que una ayuda extra y crearía un usuario en varias aplicaciones o sitios web para conocer personas. Irina comenzaría a hablar con muchos mexicanos. El primero que conocería a Irina fue un ingeniero que se encargaba de desarrollar aplicaciones y mantener sistemas digitales. Ellos comenzarían una relación, pero por internet, hasta que en un momento Irina le comentaría cuáles eran sus deseos y entre ellos estaba mudarse a México. Obviamente que cuando el chico escuchó esto, pues se emocionó muchísimo y le comentó que cubriría todos sus gastos del viaje. Cuando ella llega a México, obviamente se quedó en casa del ingeniero. Al principio el joven creyó que su relación sí iba en serio y que estarían para siempre. Además, siempre le ayudaba en todo hasta mejorar algunas partes de su físico, pero lo que ella sentía por el chico no era lo mismo y al parecer no se llegó a enamorar. Lo que dicen es que en sus planes estaba dejarlo más adelante. Lo único que quería era recibir la ayuda que él le brindó en su momento. Ella comenzaría a estudiar para ser actriz, pero cada día que pasaba, su novio ya quería convertirse en algo más y casarse con ella. Pero Irina simplemente le respondía que no y se terminaría separando de él. Al irse de la vida de este joven, Irina se llevaría algunas cosas que eran de su propiedad y lo bloquearía en todas las redes sociales para no volver a hablar con él. Ella cuando salió de la casa de su ex, se iría a vivir en casa de una chica que conoció en la escuela de actuación de Televisa y se convirtieron en buenas amigas y dicen que mientras estudiaban salían con hombres que tenían muchísimo dinero y así poder pagar sus gastos. Según ellas vivían muy bien, aunque para ese momento no contaban con un trabajo. En la escuela Irina conocería a quién sería su próximo novio, pero este joven era venezolano. Ellos comenzaron a conocerse hasta que sintieron una gran atracción. Tiempo después se hicieron novios, pero ellos sí no vivían juntos. Luego de esta relación el próximo sería Gabriel Soto, que luego de que el actor mencionara su divorcio, tanto Irina como él comenzaron a gritar su amor por todos lados. Gabriel es el que desconoce muchos datos del pasado de Irina, hasta según supo lo de su primer novio, pero ella diría que solo eran muy buenos amigos. Claro que Irina no ha dicho absolutamente nada sobre esta información que han revelado. Si te gustó el video dale like, suscríbete al canal y síguenos en Facebook. Esto fue Famous Clouds Up, nos vemos en un próximo video.